Muy buenas a todos habitantes del mundo de Azeroth ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cazador de Demonios Y como estáis viendo en la pantalla son dos objetos muy importantes que debéis coger de esta zona en la que empezamos con el Cazador de Demonios Ya que como no vamos a poder volver no vais a poder cogerlos nunca más Son dos objetos bastante útiles o al menos eso pienso yo El primero es un elixir que se encuentra en esta zona de aquí que nos aumentará la agilidad y el aguante 100 puntos La verdad es que está bastante bien si nos queremos ahorrar en tema de frascos etc Y está en esta zona de aquí que es una especie de charca verde Abrís el cofre y os sale 15 minutos de reutilización y os dura una hora La verdad es que es un objeto muy 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 bueno que encima está genial para hacer las misiones etc Incluso para poder hacer cosillas en legión Vale el segundo objeto que os voy a enseñar que debéis coger que como digo luego no podréis hacerlo si no lo hacéis Es una cartera de 20 casillas Si que es verdad que empezamos con 4 de 20 casillas entonces no la vamos a necesitar Pero bueno para el banco la verdad que no está mal Entonces bajáis planeando aquí a esta zona de aquí en la que tenemos la misión de romper los 3 cañones Lo cogemos la bolsa y ya tenemos estos dos objetos que como digo no vamos a poder obtener de ninguna otra manera Si no los cogemos cuando le veemos nuestro demon hunter Así que nada os deseo mucha suerte en vuestra aventura con vuestro cazador de demonios Y que me lo contéis en la caja de comentarios que tal os va, que tal os estáis viendo esta clase La verdad es que a mi me está gustando muchísimo y está genial Iré subiendo más cosillas del tema de las invasiones, preparche, etc, etc Así que nada si dejáis un me gusta la verdad que estaría genial Y si suscribís para ver más contenido de World of Warcraft ya lo petáis Así que nada un saludo y hasta la próxima Adiós chicos, chao ¡Suscríbete al canal!